Acabo de recibir el informe de la División de Alcoholismo de la Policía de la Provincia que han detectado varios lugares en la ciudad, el último ha sido en el barrio Ejército Argentino donde después de las 12 de la noche se habilita un pizarrón en la puerta de casas particulares ofreciendo la venta de bebidas alcohólicas entre ellas en general, entonces promociones de bebidas alcohólicas. Bueno, por supuesto le acabo de dar también la instrucción aquí a la División para que proceda. Primero, ya le han hecho la multa, por supuesto, está identificado el propietario del negocio en la medida que comprobemos todo lo que se ha realizado, la multa es bastante seria, mucho peor que la que le puede corresponder a un negocio particular que hace esto. Pero además le he dado instrucciones que lo intime al propietario a entregar en calidad de secuestro la bebida que está vendiendo. Si no lo hiciere, se negare a hacer esto, yo con posterioridad voy a pedir autorización al juez del crimen para allanar el domicilio y secuestrar la bebida que se encuentre en estas condiciones. Y por supuesto, la multa en este tema es además más grave por el hecho de que se está desobedeciendo una orden expresa que se le está dando para que ponga a disposición la bebida alcohólica. O sea, lógicamente, frente a las nuevas modalidades nos obliga también a dar respuesta a esto para que no ocurra. Es decir, frente a las nuevas modalidades de violación de las ordenanzas, también que sepa tanto la ciudad como el que recurre a este tipo de procedimientos, que sepa que frente a esto vamos a dar la respuesta que sea adecuada.